¡Suscríbete al canal! A una ciudad sin ley rodeada por un muro Eso no te lo dicen en el original O sea, que ya es algo Vamos por el atajo con Aerys Y vamos a ver porque esto No lo voy a decir porque había hecho el inciso Así que Vamos a ver, vamos a ver que me espera por aquí Porque yo no lo sé Yo no lo sé Yo he esperado fuerte cosas Creo que van como Tres capítulos mínimo antes Pero ahí se verá Es simplemente eso Conversaciones con Aerys y demás Y con su madre Cositas interesantes de la historia Que yo creo que a ti te molaría Más que lo que va a haber ahora Que seguramente sean full combates y demás ¿Explican el poke del nombre? Sí, en el original no lo hacían Aquí sí que lo explican Y lo han explicado justo Un minuto antes de que viniera esto Así que con que lo pases atrás Un par de minutos Lo tienes Autopista derrumbada del sector 6 Será una aventura Así que enemigos Y esta host no me suena Esta host tiene que ser completamente nueva Del remake Vale, nos había comentado a Aerys Que esta zona de la ciudad No le gustaba Porque mientras construían la placa Hubo un accidente Se derrumbó Y murió mucha gente Y esta es la zona Que se derrumbó Y en la que murió mucha gente Aquí me indican Como que hay otro camino Pero está cerrado Curioso Claro, es por arriba Así que Yo no tengo ninguna información Sobre esto Vamos a Vamos a avanzar Vamos a ver que nos espera Voy a intentar investigar al 100% Y espero que haya bastantes combates Voy a quedarme 10 segundos callado Porque esta host es nueva No es del original Y la de combate tampoco Así que la vamos a escuchar Este enemigo sí que lo conozco Me recuerda a Fantasy Star Online Esta host Muchísimo además Parece como una versión de Fantasy Star Online Bueno Vamos a detenerlo con Baje Me ha cansado ya Ahí estamos Por un momento Me había aparecido una versión De una host De Fantasy Star Online Fuerte Ok Y de hecho Esta como que también Tiene un rollo Fantasy Star Online De hecho Salió hace poco Lo liberaron Para Occidente Fantasy Star Online 2 El MMO Y tal Que solo estaba Estaba Region Lock En Japón Que había que jugar Con VPN Y demás Y le tenía muchas ganas Hasta que salió Que fue cuando Se me quitaron todas Con el lanzamiento Cometieron demasiados errores Con el lanzamiento De hecho No se podía ni siquiera jugar Y luego Para cuando sí que se pudo jugar Como que había perdido Todo el interés Y lo llevaba esperando años Ese enemigo es mítico También tío Ese enemigo es mítico Aún así Tengo ganas De puto jugarlo tío Pero para mí Que llega muchos años tarde Lo han hecho Lo han hecho muy mal Igualmente Quizá en algún momento Lo juegue En el canal Creo que falla La carga perforando Porque estaba dolando justo Vamos a hacer Campo mágico Y aspiro Estos enemigos Tenían un ataque Que se llama Oz volante Que vamos a ver Si lo hace Vale Y en el original Eran resistentes A la magia eléctrica Vamos a ver aquí Si lo absorbe Debería estar curándole Con esto De hecho No le curo Sino que le he metido 2000 Con el campo mágico Le he metido Un critical De la hostia Que yo sepa En el original Absorbían eléctrico Estos enemigos Un brazo gigante Oh Ok Vale 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 Esto ya sé lo que es Pero Hostia Si que han remakedado Bien esta zona Yo creía que era Una zona completamente nueva Pero no lo es No lo es Vale Vamos a echarle Un ojo a esto Y esos controles Me dicen que vamos a mover El brazo robótico Pero de puto canteo Continúa por el atajo Ok Es obvio lo que hay que hacer aquí O sea Voy a subir a Eris con esto No jamás Vale Vamos a leer un poco el chat Esta música no tiene copyright Si De hecho me están tirando Todos los vídeos Últimamente De Final Fantasy 7 Remake Creo que van Para cuando suba este vídeo Irán como 26 o 27 Ahora mismo Creo que van 22 Y me han tirado 9 O sea No me las han tirado del todo Pero Tienen reclamación por copyright Unos 8 o 9 Calculo yo De hecho Los 4 últimos Todos De golpe Tienen reclamación por copyright Así que si Por eso Normalmente Suelo Estar hablando Con los sonidos del juego Y demás Para ver si no No me lo pilla el El bot Y demás Pero hay veces Que yo también quiero escuchar Y quiero que se escuche Entonces Si a algunos me lo tiran por copyright Pues es lo que hay No puedo hacer nada Es una putada Es una putada Pero Cuidado Si 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 Lo bueno es que son reclamaciones De copyright Que solo se llevan los ingresos No me Conllevan ningún strike Y demás Por eso puedo seguir subiendo Los vídeos Si llevaron algún strike Y me cerraron el canal Obviamente no No lo subiría Pero si Solo se llevan los ingresos Del canal Solo se llevan el dinero Pues Si que Si que puedo subirlo Y si que lo voy a hacer Informes de combate 8 de 9 Juraría que yo había completado Todos los informes de combate Analiza 10 enemigos distintos Vale Este creo que no lo tenía antes Me faltan 5 análisis Así que no se me olvide Podría haber analizado Estos 2 enemigos nuevos Y no lo he hecho Así que a partir de ahora Que tengo la materia de análisis Con Cloud Vamos a intentar Gastar BTC En analizar Todos los enemigos Para completar Estas misiones terciarias Como lo he echado yo Vamos a utilizar El brazo robótico Operación del brazo robótico 1 de 3 Manual de operación del brazo Atención Por motivos de seguridad De las operaciones de carga y descarga Deberán realizarse Las zonas desmitadas Por las líneas amarillas Eso es para evitar El libre albedrío Supongo Para no programar de más Quizá Pero ahí pone 1 de 3 No puedo ver Las otras 2 páginas Siempre me salto De las páginas del tutorial Viendo solo la primera Me supongo Que O bien hay que Hacer un camino Que Para que suba Para que podamos subir Por el brazo O bien hay que coger a Eris Yo creo que simplemente Va a haber que bajarle Pues hay que coger a Eris Y luego ella lo controla Bueno Luego bajas las escaleras Ok Vale Entonces Vamos a hacer que se suba Eris Ahí está Otra pega que le pongo al juego Es que no hace falta Que me pongan tutoriales Para todo Te ponen tutoriales Para Hasta la cosa más Simple del mundo Te ponen un tutorial No creo que Que sea necesario Que te paren Te corten el juego Todo el rato Para ponerme un tutorial De cualquier cosa Pero bueno Yo que se Tampoco es Demasiado importante Vale Ahora Patadita en la escalera Justo Patadita en la escalera Y para arriba Vamos a investigar por aquí A ver si hubiera Alguna cosita más O algo Pero no tiene pinta No aparece No No Y el brazo grúa Vuelve sola Así que Más para arriba Le ha dejado colgada Le ha dejado Oh Eso no se hace Cloud Cloud En plan Choca 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 Por Por Choca Cloud Ha bajado 100.000 puntos Le ha dejado Colgadísima Ha sostenido Una medalla Muguri Así que Me ha cortado Ok La hipótesis Que lancé Antes de que No me he gastado La medalla Muguri Porque nos vamos A encontrar Al vendedor Del bazar Muguri Más adelante Es totalmente correcta Porque nos acaban De dar otra medalla Muguri Así que Vas a poder Verde de nuevo Y me está petando Los oídos Porque se ha subido El volumen Que flipas Pues estoy gritando ahora No sé si se me oirá bien Vas a analizar Y ahí irán 6 de 10 Tras atacarlo Varias veces Pierde el control De su brazo Que comienza a disparar Ok Turboéter De botín inusual Ojalá me lo tirara Botín de robo Turboéter Y Ah Yo tengo la materia De robar Así que Vamos a empezar a utilizarla Porque Muchas veces Al menos en el original Aquí no sé Espoiler de el original Nos podían dar Armas más avanzadas De lo que íbamos Y muy avanzadas Así que Vamos a tratar de analizar Y robar a todos los enemigos Para saber A qué Les podemos robar Y si nos Recompensa de la hostia O no 6 de 10 Has avanzado con los requisitos Del informe de combate De su puta madre Así que Habilidades Robar Ya ves y cuela A la primera No he podido robar Nada Ok Este es un poco Como Como el original No me puedo No me puedo Tampoco Confiar Porque este enemigo Es duro Así que Campo mágico No le llamamos BTC Y las máquinas Son débiles Electro Así que Electro más Tremenda hostia De 1900 Más 1000 Hemos metido ahí Vamos a rellenar BTC Y vamos a curar Porque estoy jodido De hecho Debería liberar A AERIS Antes de Vamos a meter Revitalia De hecho No la puedo curar Porque está Muerta F Voy a tomar No me combate En serio De hecho No me quedan Colas de Fenix Debería comprar Ataque cargado Rellena Rápido 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 Vale Me voy a meter En el campo mágico Para curarme Con la cura potenciada Pero Bueno Estoy que muero Voy a asegurar Vamos a tirar Cura más A AERIS Y luego voy a Revivir a AERIS Por si acaso En vestida Nos ponemos detrás Esquivamos Resina O BTC Y Vale Después del lanzallamas Vamos a esperar Que acabe el lanzallamas Y revivemos A Cuatro colas de Fenix Había leído mal Entonces Cambio rápido Antes de que la maten Vamos a hacer que tanque Lo máximo posible Cloud Para más Joder Estoy atacando Para atrás Uf Eso lo he esquivado Al puto límite Necesito BTC Para curarme No Vale Me quedan siete bebidas No aguanto Vale Vamos a Cura más Y vamos a mantener El tanqueo No Hijo de puta Cambio el focus Bocanada de llamas Hacia AERIS No consigo Ahora He conseguido atraer El focus En vestida Vamos a Tirar barrera Y a bloquear Barrera y bloquear Y aprovechando que estoy En la zona mágica Vamos a tirar Aunque no sea muy efectivo Vamos a tirar Pyromas también Y cambiamos a AERIS 842 Vulnerable Esa la de Atacar con Lo mejor Que va a ser un Electro más Que va a acabar con él directamente 3243 De daño con Electro más Y enemigo puto derrotado Este enemigo era bastante Bastante duro Así que bueno Misión terciera Completa en 6 de 10 Y a ver que Que está mirando AERIS Por aquí ¿Tiene sentido? ¿Y ahí se iba de niña? ¿Takumasina? Hmm No me alegro Para mí sí Ok Vamos para adelante Pero antes Quizá debería tirar Algunas pociones Tengo 36 pociones Así que me voy a permitir Gastar un poquito por aquí Vamos a Curar un poco a Cloud De hecho tengo muy poco PM Eh Pociones las voy a gastar Pero no voy a gastar Ethers Porque los Ethers son Son caros Son chungos Y seguro que por aquí O hasta el final de la zona O me encuentro un banco O algo Y como gasta Ethers Va a ser Va a ser una putada Ah De momento Nos ponen que el objetivo Está a 489 metros O sea que todavía Queda bastante Bastante camino Todavía queda camino Ahora vamos a abrir un poquito Por aquí Te ponen un tutorial De cómo beber agua Pues casi Casi Regálame unos Red Bulls Yo lo dejé No he vuelto a comprar Desde hace tiempo Dejé la cafeína Completamente Desde entonces No puedo decir Que duerma mejor Y tal Pero Aparte Yo que sé Antes que regalar Los pondría con puntos Del canal En plan Farmea Farmea en el puto stream Si quieres tu Red Bull Si me patrocinara Red Bull Estaría de puta madre De hecho Anda que no les he hecho publicidad Estaría de puta madre Me patrocinara Red Bull En plan Yo que sé Me dan Un pack de 24 latas Y dice Haz un sorteo con esto Y pues estaría De puta madre Yo que sé Aunque yo solo me lleve El hacer el sorteo Eh pues estaría De puta madre Esas mierdas En plan No te vamos a pagar No te vamos a dar nada Salvo De vez en cuando Te dan un pack de latas Y las sorteas Y aún así Yo puedo ofrecer Un regalo gratis Y a publicidad Para la empresa Ese tipo de De marketing Estaría de puta madre No beneficia A los dos en realidad Porque aunque a mi no me paguen Yo estoy dando un regalo En mi canal Con lo cual Eso atrae gente Y ellos se llevarían La promoción O sea que Estaría guay Si alguien de Red Bull Está ahora mismo En el stream Y quiere puto Contratarme Vale vamos a tirar No tengo mucho PM Pero vamos a tirar Pero más Para cortar el Iba a decir Para cortar el giro Del puto este Porque no le podemos Pegar con Klaus En cuerpo a cuerpo Mientras está girando Pero bueno Vamos a hacer Supongo Supongo aquí Lo mejor es Aires Vamos a hacer Campo mágico Y con el poco PM que tengo Vamos a tirar Creo que me da Para Una de Electro más Y si no Vamos a tirar Aspid De dos en dos No sé si le ha dado Ese Electro De hecho sí porque está Creo que sí que le di En cuanto tenga BTC De hecho me debería curar Porque estoy más jodido Que su puta madre Pero voy a tirar Una de Aspid Por aquí Pero no tengo Ahora Vamos a recuperar Un poco del PM Recupera poco Pero aún así Mete una buena hostia Se muere el primero Y vamos a meterle Aspid al segundo De cara a siguientes combates Antes de que se muera Aspid Y a tomar por culo Se me ha olvidado Que tenía que analizar A estos enemigos Para completar La misión terciaria Pero bueno Se me ha pasado completamente Luego habrá más combates Así que tendré tiempo De completar esto Aquí trozos de máquina Pero se van a levantar O están Son trozos de De la máquina Que me hubiese anteriormente Incluido en En una de las misiones secundarias Que había una de estas enorme Ahora bien Arriba o abajo ¿Cuál parece más camino secundario? Porque quiero investigarlo Todo al 100% ¿Te vale Monster? No bebo nada Que tenga cafeína Ni café Ni Monster Ni Red Bull Ni Coca-Cola De hecho Coca-Cola Sí que bebo Pero Es fácil No patrocinado Por Coca-Cola Pero Ahí pone Cero azúcar Cero cafeína Es lo único que bebo Y aún así No querría Ni beber eso Estar a zumitos Y agüita Y ya está Estoy intentando Ser un poco más sano Y demás Porque Aparte de que Porque me hago Los streams Que eso tiene más que ver Con el asma Parece que por aquí No hay nadie Mi resistencia Siempre es Demasiado poca Y demás Si estuviera más Más saludable Y demás Aguantaría mucho más En los streams Jugaría mejor A Starcraft Jugaría mejor A los juegos competitivos Y demás Y me iría mejor En todos los aspectos Así que Me he quitado la cafeína Me he quitado En medida posible El azúcar Intento dormir un poquito mejor Comer un poco mejor Y demás Y así mejorará todo No solo los streams Sino todo Todo cuanto haga Porque si estoy mejor físicamente Estaré Estaré Haré todo mejor Así que no Ni Monster Ni café Ni Coca-Cola Ni Red Bull Ni bebidas Que tengan mucho azúcar Como por ejemplo Zumo de naranja El zumo de naranja Tiene una cantidad De azúcar De la hostia Me he quitado De todo esa Como sabía Que se iban a levantar Algunos de estos enemigos Así que Vamos a analizarlos En cuanto tenga BTC Y después de este combate Debería curar Porque estoy muy jodido Y estos meten veneno Así que Todo puede ser Que por ir sin cuidado Pierda aquí el combate Vamos a Antes de que analizar Hostia No puedo ni siquiera curar Porque no tengo PM Vas a curar supongo Que con ultrapocinas Que se me están agotando ya Vas a cambiar a Eris Y vamos a Voy a hacer lo que pueda Quité La materia esa Que nos daba La habilidad Zoración Así que ya no puedo curar Sin gastar PM Con a Eris Vale Tenemos cuatro Lo que si puedo hacer Es tirar Aspir Regenerar el PM Poco a poco A base de Aspir Y luego tirar un cura Más a Cloud Antes de que se muera Por el veneno Así que Otro Aspir Por aquí Vamos a Focusear al B Que es el que más débil está Y ahora que tengo Bueno ahora están los dos jodidos Pero ahora que tengo Algo de PM Vamos a tirar Me falta uno de PM Para tirar un cura más Ahora si que lo tengo Pero me van a cortar Y de hecho me van a matar Y de hecho estoy muy jodido Porque no tengo BTC con Cloud Ahora si Vamos a tirar Omnipoción Solo tengo dos Pero necesito tirar una Ya o me muero Y ahora Rellenar BTC Y revivir a Eris Y tengo que pegarle al B Más herido está Este está vulnerable Antes de Curarme Voy a intentar matarlo Espirar Sesgadora Y con la otra De BTC Vamos a Me quedan pocas colas De Fenix también Estoy falto de recursos Ahora Vamos a sacar La BTC Porque con Eris Si que tengo un par Un cura más Tiene el focus Ahora Ahora Cura más A la propia Eris Cloud todavía aguanta un poquito Y vamos a pegarle Al B Que es el que está jodido Buah Eris Había dicho que Cloud todavía aguantaba un poco Se ha muerto De puto canteo No puedo escapar aquí Buah Estoy jodido Ni siquiera tengo BTC No Estoy muerto Espera Fin del combate What Que cojones Ah No sé que sea ese área Pero O he salido del combate Porque los Hay dos enemigos ahí vivos O he escapado de la zona de combate O se ha bugueado O se han muerto con Con ese área En cualquier caso Me he salvado Justísimo Me he salvado justísimo Vamos a ir un poquito atrás De hecho estamos yendo adelante No atrás What Creo que atravesé toda la zona de combate Y Y se ha reiniciado algo Que raro Es la primera vez que pasa esto Es la primera vez que lo veo Vale Vamos a ponernos a tope Porque me han puesto hasta arriba Tú Me han puesto hasta arriba Vamos a gastar todas las pociones A ver Vamos a gastar todo esto Por aquí Las pociones normales Me salen un montón Porque en combate No se estoy utilizando Gastar una PTC Para solo 350 de curación Es demasiado poco Así que me voy a dedicar A usarlas Fuera de combate Cuando estén problemas Lo que sé es que Me va a venir un banco ahora Me voy a poner el cuartel gratis Y voy a estar gastando Estas pociones para nada Así que me voy a tener una más Con que Claude esté En un rango de seguridad Me vale Y creo que habría estado bien Investigar todo esto Pero ya que hemos avanzado Y no creo que hubiera Nada por ahí tampoco No, de hecho Venimos de aquí Sí, veníamos de aquí Vale, nada Hemos reiniciado el combate Parece Vale Repetimos el combate Y todavía no están curados Del todo El lumbrador BS No está con toda la vida Así que bueno Vamos a rellenar el PTC Vale, ahora toca Campo mágico Vamos a marcar Me estoy saliendo Me estoy saliendo De la zona del combate Por eso se reinicia Eso quiere decir Que si voy hasta el fondo También podré reiniciarlo De la otra forma Podré huir del combate Huida Vale Ahí lo pone justo arriba Entonces se puede hacer esto Se puede hacer esto Interesante No lo había hecho En todo el juego Y sí que se puede hacer Lo único que Parece que sí que había avanzado Hacia donde tenía que ir Pero no estaba viendo El camino Ah no, espera Puedo bajar por aquí Vale, vale Es por aquí abajo Igual voy a curar un poquito A Klaus Que está bastante jodido Interesante No sabía que se podía hacer eso Siempre, hasta ahora Combate que veía Combate que hacía Pero este no lo vamos a saltar En parte porque llevo Una hora de directo Más lo del vídeo Que os he comentado Al principio De las cosas que Había hecho mientras probaba El mando Que lo va a alargar Como a una hora Veinte el capítulo Aparte de por eso Porque quiero dejarlo Lo más avanzado posible De cara a ver algo de historia En el siguiente capítulo Así que Dicho esto Antes de continuar Por este camino Vamos a dejar Un primer plano Aquí Todo iluminado a Eris Y lo vamos a dejar Por aquí No para Twitch Para Twitch vamos a continuar Pero si para Youtube Así que nada gente Supongo que Quizá incluso he partido Esto en dos Porque es bastante largo Pero bueno Hemos avanzado bastante En este capítulo Hemos visto algo de la historia Y además No se si para Youtube Va a ser la anterior Pero bueno En cualquier caso Hemos avanzado bastante Así que nada Dejad vuestro apoyo En forma de like Comentario Compartiendolo Suscribiendo Si no lo estáis O como os dé La real puta gana Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós Y para la gente de Twitch Nos vemos exactamente ahora Porque vamos a continuar Adiós